Esta semana en Tuxpan. Bienvenidos a un semanario más de las actividades realizadas del 20 al 24 de junio de 2016 que destacaron en nuestro bello puerto. Educación. Con el objetivo de contribuir con el mejoramiento de la infraestructura educativa, autoridades municipales inauguraron tres aulas en los telebachilleratos Colonia Buenos Aires y Laja de Colomán, así como en la primaria José Fernández Gómez. El gobierno municipal reitera que la educación es el principal eje de desarrollo para una sociedad. Obras públicas. Personal de la Dirección Municipal de Obras Públicas intensificó esta semana los trabajos de desasolve en alcantarillas y zanjas pluviales, con el objetivo de evitar afectaciones mayores en este periodo de tormentas. Dentro de los puntos atendidos se reportaron las calles Benito Juárez, Clavijero y Colombia. Los trabajos continuarán en estas zonas, exhortando a la población a evitar acumular basura en los espacios atendidos. Infraestructura. Después de años de vivir sin energía eléctrica, habitantes de las comunidades Laja de Colomán, Baltasar y Alto Lucero podrán acceder a este servicio gracias a los trabajos de ampliación de la red eléctrica que realizó el gobierno municipal y que esta semana fueron inaugurados por el alcalde Raúl Ruiz Díaz. Apoyos. Atendiendo la petición de las autoridades ejidales, el gobierno municipal entregó a 10 familias de la comunidad de Baltasar 96 láminas para la rehabilitación de viviendas y en la comunidad Laja de Colomán entregaron a representantes de la subagencia municipal material de construcción para el mejoramiento de las instalaciones del Auditorio de Usos Múltiples. Recuerda que puedes contactarnos para más información en nuestro micrositio oficial. www.comunicaciontuxpan.gov.mx Hemos llegado al fin de nuestra emisión. Nos escucharemos la próxima semana en un nuevo resumen de lo acontecido en nuestro bello puerto. Porque todos somos Tuxpan. Estos programas son públicos, ajenos a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en los programas.